Saludos seguidores de Tekken y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a adentrarnos en el universo Tekken para descubrir a fondo un nuevo personaje que ha capturado nuestra atención y la de muchos jugadores, Víctor Chevalier. Se trata de un hombre con una historia fascinante y un estilo de pelea que lo convierte en un adversario temible, así que sin más preámbulos sumérgete con nosotros en el mundo de Víctor Chevalier. Víctor no es solo un personaje de Tekken, es una leyenda viva que fundó las fuerzas independientes de las Naciones Unidas. Proviniente de una familia aristocrática, Víctor siempre ha llevado consigo el deseo innato de ayudar a los demás desde que era un niño. Su personalidad refinada y su elegancia innata lo distinguen, pero detrás de esa fachada se esconde un hombre táctico y astuto. Desde joven se unió a la marina francesa siguiendo los pasos de su padre y pronto ganó reconocimiento como el Phantom Braver. A pesar de su éxito, siempre ha mantenido la humildad y el deseo de proteger a los desfavorecidos, ¿no? La historia de Víctor Chevalier toma un giro emocionante cuando funda y entrena la Raven Unit, una fuerza de élite dentro de las Naciones Unidas. Con un profundo conocimiento de estrategia militar y tecnología avanzada, Víctor lidera esta unidad especial para contrarrestar las amenazas corporativas y las fuerzas armadas privadas de las grandes corporaciones. Su determinación y habilidades tácticas lo han convertido en un líder respetado y temido en el campo de batalla. En cuanto a su estilo de pelea, Víctor fusiona la elegancia de un aristócrata con la letalidad de un guerrero entrenado. Sus movimientos son precisos y calculados, aprovechando al máximo su destreza y agilidad. Y además está armado con tecnología de punta. Tecnología punta, en plan armas topepino, armas ópticas con dispositivos tácticos que le dan una ventaja que flipas en la batalla, ¿no? Su habilidad para anticipar los movimientos del oponente y adaptarse rápidamente a cualquier situación lo convierte en un adversario verdaderamente formidable en el mundo de Tekken. No hombre, claro, yo voy a pelear a Cates contra un tío que lleva una espada láser, dos pistolas, un teletransportador y un no sé qué, pues obviamente él no va a tener ventaja sobre mí. Y ahí lo tienen, la fascinante historia y el estilo de pelea impresionante de Víctor Chevalier en Tekken. Este nuevo personaje no solo ha añadido una capa emocionante al juego, sino que también ha capturado la imaginación de los jugadores de todo el mundo. ¿Están emocionados por jugar con Víctor? ¿Qué aspecto de su historia o estilo de pelea les ha impresionado más? Compartan sus pensamientos en los comentarios y gracias a vosotros por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? No olvides dejarte un like, una suscripción y hasta luego. ¡Bye!